El lápiz sin fin, el latín ritmo, started from the bottom, dedos mágicos. Prometí que llegaría y aunque fe no me tenías de ver como lo hago, siento una inmensa alegría. De pequeño solo usaba unos zapatos piratas y ahora que estoy grandecito tu música está barata al lado mío. No tienes estilo y quedaste frío y en lugar que yo me paro dicen que tú estás del lío. Dicen que no soporta de que me escuchan hasta el rinto. Suena bien pendejo el año uno como Flintstone, yo escuché este beat y rápido me enamoré. Lo digo con orgullo que sin apoyo empecé en esta carrera, me desconozco a mí mismo. Capaz que un día de estos me acusan de terrorismo y no cambio el tino. No quiero ser gante fino, solo dar la vuelta al globo ya no suena el clandestino. Cumpliré mi promesa por mi hija, mi lucero y Vicky dará conmigo en la vuelta al planeta entero. Me lo creo, yo pasé de limpia bota a ser un gran pelotero con empleo bueno. Venga pa' universidad, comercía con Pedro Martínez a los 15 años de edad. En el transcurso conocí las conexiones de verdad que me puse en palomí. Como tiene que ser ya por si aparte lo mío a trabajar con el mejor material comenzamos a progresar. Ahora tenemos miles de fans en la lista haciendo fila. Muy money cash, ya en estos tiempos no se fía, mucho menos se confía. Pa' nosotros difunto en la tumba fría. Venga mi pana, el B me siento en alegría. Leo en Trey, shout out to my real nigga. Puerto pabillonario, que importa que no me digan. Que los haters digan, digan, estamos vendiendo música como kilo heroína. Universidad no me hablo de dresa. No voy a cantar, voy a buscarme un par de reyes. Y hacerme millonario en el proceso. Invertirle igual, ya lo incontable sabe de eso. Y sigo dominando en esta pendeja. Desde mi 19 el mejor en esta pendeja. Me acuerdo cuando antes no tenía na'. Y ahora tengo que tu madre quisiera ser mi mamá. Tenemos ratas en nuestros cabrillo. Mucha lealtad hay en mi cabrillo. Es mejor que antes de tus razones. Es donde tú eres sin cojones. Comenzamos desde abajo a rato, todos estamos parados. Comenzamos desde abajo a rato, todos estamos en la cima. Yeah, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Comenzamos desde abajo y estamos aquí. Estamos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo y estamos aquí. Empezamos desde abajo y estamos todos aquí. Ella se tuvo que bajar, tuvo que trabajar. No pudo descansar, se tuvo que adaptar al sistema estatal. Quedé mi semanal, tú tienes que pagar tu seguro social. No lo puede equivaler porque tú es federal y menos ella, que es un inmigrante ilegal. Tuvimos que sacrificar para progresar y para poder masticar. Va a comprar la metrocar y yo te voy a montar a real. No me gustaba estudiar, lo que me gusta ver a hostear. Sin pasaporte y sin papeles yo no tenía green card. Sin celular pero al final, humilde, normal. Yeah, I started from the bottom. Hay muchos que me manejaron y se liquidaron, ellos la macaron. Y hay muchos que se enojaron porque antes de hablar me depositaron. Y hay muchos que se doblaron y no lo desorden, they don't got a problem. Make me block it, you don't wanna start, don't, don't niggas, you leave from the bottom. Lo que me dieron echa pa'lante, pues yo sé real, nunca me dejaron. No, no. Been having dreams of getting rich, I me metí, no fue por dicha, no I was paying a better picture. Tú me roncas de torque y nada sabes, bromas que jales, nunca te sales. Tú estás leído, conocemos todos tus males, bromas que jales. nunca te sales, nunca te sales y 세�OUJas de torque y nada sabes,ました bromas que jales, nunca te sales. tú estás leído, conocemos todos tus males, bromas que jales, Nunca te sales. Empezamos desde abajo, estamos aquí. Empezamos desde abajo, estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo, estamos aquí. Empezamos desde abajo, ¡tas tome, ¿cómo aquí? Empezamos desde abajo, estamos aquí. Empezamos desde abajo, estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, está todo mi combo aquí Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, estamos todos aquí Empezamos desde abajo, estamos aquí Empezamos desde abajo, está todo mi combo aquí Gracias por ver el video.